Estamos olvidando cuál es el gol. No es eso. No hay 4 disparos. Continúe a seguir trabajando. No desconectes. Hay un montón de gols en frente de nosotros. Estamos deslizando. Estamos jugando. No estamos luchando. Espera, espera. Estoy bien. Todo el mundo está bien. Estamos bien. Vamos. Vamos. No tienes que estar con su mejor tirador. Y no estás. Y me dices ya ya ya, pero no me vale para nada que me digas ya ya ya. No me vale para nada. Me vale, escagas tu trabajo bien. No me importa. On Monday I will come back again. I will remind you what we need to do. Why? Why? No. I think they played for cheer. I think it's better go black. Oh. Go black. Go black. Go black. Better black. Fellas, please. In office. We do one day, just one day. Attacking to last action, we have success. And we forget. We are pretty high. We no have to rush. No tenemos que ir. Si obtenemos la vuelta, si obtenemos la vuelta, es solo mantener la posibilidad de hacer nada extraño.